Luna llena de estrellas que al brillar iluminan sendas que al caminar nos roban de nuestro corazón cuentos mágicos para recordar. Calles de un pueblo vestidas con luz de la vida de los que se van. Luz que ilumina pequeños momentos de vida en mi oscuridad. Fuego y pan, viejo hogar, huella en nuestro caminar. Fuego y pan, viejo hogar, huella en nuestro caminar. Un pueblo nunca podrá morir, una piedra queda para sentir las narices que alguien puso en mí. Senta eterna por la cual he de ir. Duelen los pasos que dejan atrás, vidas nuestras que no volverán. Tierra mojada de lágrimas, viejas las flores que hoy nacerán. Flores que seguían, alegrando nuestro hogar. Fuego y pan, viejo hogar, huella en nuestro caminar. Fuego y pan, viejo hogar, huella en nuestro caminar. Fuego y pan, viejo hogar, huella en nuestro caminar. Fuego y pan, viejo hogar, huella en nuestro caminar.